Al iniciar el anochecer y cuando el sol ya se ha ocultado, muchos animales se preparan para descansar, pero al mismo tiempo otros despiertan para alimentarse y pasar la noche activa. Uno de estos es el tlacuache, un mamífero que habita en las zonas templadas y tropicales de México tal y como lo ha hecho desde hace millones de años. Este animalito, a pesar de que a algunos les tengan miedo, es inofensivo y además posee algunas cosas que quizá te sorprendan e incluso algún día te salven la vida. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolocomotes tiene el placer de traerles el día de hoy 28 cosas que quizá no conocías del tlacuache. De Prometeo, México. Es posible que alguna vez en tu vida te hayas topado con un tlacuache o también conocido como zarigüeya, ya sea en tu jardín o en la calle. Estos bellos animalitos usualmente suelen ser víctimas de maltratos e incluso muchas personas los hieren o matan pensando que son ratas gigantes. Pero este animal es inofensivo e incluso tiene dentro de él la clave para salvarnos la vida. A continuación te numero algunas cosas que quizá no sabías de él. Número 1. Es el único marsupial nativo de México. Un marsupial nace en estado embrionario y es creado en una bolsa natural que posee la madre. Número 2. Habita en la tierra desde hace unos 60 millones de años y no han cambiado de forma. Número 3. La palabra tlacuache proviene del náhuatl tlacuatzin y la cual significa pequeño que come fuego, ya que en el mito prehispánico el tlacuache es quien robe el fuego a los dioses para dárselo a los hombres, lo cual lo convierte en un personaje similar al griego Prometeo, el cual le arrebató al fuego a los dioses para dárselo a los hombres, esto según su mitología, por lo que el tlacuache sería el Prometeo mexicano. Número 4. Habitan climas tropicales y templados y es común verlos en Quintana Roo, Veracruz, Guerrero y Yucatán. Número 5. Se reproducen dos veces al año. Número 6. Las crías nacen poco desarrolladas y se terminan de incubar en el marsupio, que es una bolsita externa en la zona del vientre en la que se mantienen y alimentan a sus crías por parte de la hembra. Número 7. Pueden llegar a tener hasta 12 crías, mismas que cargan siempre en su lomo. Número 8. Han sido confundidos en numerosas ocasiones con ratas, aunque son inofensivos e incapaces de transmitir la rabia. Número 9. Tienen mala vista y son lentos. Número 10. Cuando se sienten amenazados, entran en un estado de coma, simulando estar muertos. A su vez emiten un olor a podrido, algo así como a político recién electo, ello para así alejar a sus depredadores. Número 11. Y aunque habitan en toda la República Mexicana, Quintana Roo y Campeche son los únicos lugares que cuentan con áreas protegidas para ellos. Número 12. En la península de Yucatán y Chiapas, les nombran zorros o zorritos. Número 13. Es común debido a sus hábitos alimenticios que con frecuencia los veamos en zonas urbanas, pues comen de todo, simplemente son entrones. Número 14. Los adultos usan su larga cola para columpiarse de las ramas de los árboles y los bebés la emplean para tomar a su mamá. Número 15. Son capaces de adaptarse a todo tipo de clima. Número 16. Su principal enemigo es el ser humano, ya que al confundirlos con un roedor, llegan a atraparlos o incluso a herirlos. Número 17. De todas las especies mexicanas, solo una es acuática, el tlacuacheo acuático, Chiroctenes mínimus, y se encuentra en peligro de extinción debido a la contaminación de los lagos, los ríos y la depredación de su hábitat. Número 18. Existen 8 especies de tlacuaches en México, entre los cuales están el acuático antes mencionado, Chiroctenes mínimus, el tlacuache ratón, marmosa mexicana, el cual mide casi del tamaño de un gato doméstico adulto de 45 centímetros aproximadamente, el tlacuache común, idelfis marsupialis y idelfis virginiana, el tlacuache de cuatro ojos, philander o possum, que recibe este nombre porque tiene dos pequeños manchas más claras sobre los ojos, y el tlacuachido dorado, caluromis verbianus, también conocido como tlacuache platanero, porque su principal alimento son los plátanos y hace su madriguera con las hojas de esta planta. Número 19. El tlacuache fue el primer mamífero americano que viajó a Europa, específicamente a España, que iba a través de los barcos que llevaban frutos desde el llamado Nuevo Mundo. Número 20. Es un animal omnívoro, el cual se alimenta de cualquier cosa, desde frutos o insectos hasta desperdicios producidos por el hombre, pasando por pequeños reptiles y anfibios, así como huevos y gallinas de tamaño regular. Número 21. Su pelaje tiene un color que va del pardo rojizo al blanco grisáceo, ello dependiendo a la especie. Su piel es codiciada por los peleteros, ya que posee dos capas, una con cabellos suaves y cortos y otra con cabellos más largos y duros. A veces también se emplea para imitar la fina piel de nutria y de castor. Número 22. Una de las causas por las que esta especie se encuentra en peligro de extinción es que hay quienes los cazan por sus supuestas propiedades benéficas para la salud, pues se dice que su grasa cura la artritis, infecciones estomacales graves y purifica la sangre, entre otras cosas. Además, que su carne es comestible. Quizá haya que informarles a estas personas que el verdadero remedio para una salud óptima es hacer ejercicio, comer saludable con una porción de 80% verduras y 20% carne y dejar esa coca bien fría, o sea los azúcares, y no andar cazando tlacuaches. Número 23. El comercio del tlacuache, ya sea vivo o muerto, está prohibido. Si alguien te denuncia o te atrapa la ley, puede ser condenado hasta 9 años de prisión, y el equivalente de 300 a 3000 días de multa, y hasta 3 años extra para que te livianes si los casaste o mataste con fines comerciales. Número 24. Los tlacuaches suelen separarse de su madre 4 meses después de abandonar el marsupio, y tienen una esperanza de vida según la especie que va de 1 a 6 años. Número 25. A este animalito también se le conoce como zarigüeya, mientras que en los Estados Unidos se le da el nombre de Opossum. Este nombre fue dado por los indígenas norteamericanos del idioma Pauhatan, el cual significa perro blanco o bestia similar al perro. En el sur de México se le llama zorro o zorrito, aunque nada tenga que ver con los zorros. Número 26. El tlacuache posee un sistema inmunológico muy complejo, por lo que tiene resistencia ciertos virus tales como la hepatitis, parvovirus y la rabia. Número 27. La frase de, vamos a comer unos tlacuaches, significa hoy en día a ir a comer unos tacos. Pero en el México antiguo, aún no de hace más de 100 años cuando se decía esta misma frase, vamos a comer unos tlacuaches, se referían precisamente a eso, a ir a comer carne de tlacuache, el cual es comestible. Número 28. Esta especie está protegida por la semarnat. Por desgracia, el tlacuache, el cual convivió con los mastodontes, vio nacer a los elefantes, a los leones, al armadillo e incluso a los gatos, hoy en día se enfrenta a su depredador más feroz, el cual es la raza humana, la cual lo ha cazado por diversión, por alimento, por supuestas propiedades curativas e incluso por miedo. Nuestros ancestros prehispánicos conocieron y reverenciaron al tlacuache como aquel que les trajo el fuego, similar como Prometeo lo hizo con los griegos. Algunos quizá dirán, y bueno, ¿por qué es tan importante? Es un animal más, además se comen mis gallinas, pollitos y hasta las tortillas que dejo en la mesa. Para mí es un parásito. Bueno, para ti, pues contrario a esta creencia, este animalito es muy importante para el ecosistema, pues aunque no lo parezca, los tlacuaches son controladores naturales de plagas. Acaban con el exceso de arañas, bucarachas, gusanos, alacranes e incluso serpientes. También son inmunes prácticamente a todos los venenos conocidos. En experimentos llevados a cabo por distintos laboratorios en los Estados Unidos, se encontró que los tlacuaches producen una proteína conocida como factor neutralizador de toxinas, Toxin Neutralizing Factor, L-T-N-F por sus siglas en inglés, y el cual, al ser inyectado a ratas y éstas ser expuestas a distintos venenos producidos por cobras, alacranes, víboras de cascabel, a poderosas neurotoxinas tales como el resino e incluso al veneno de una suegra, éstas se mostraron inmunes a todas ellas. Bueno, no el veneno de una suegra. Aún no existe algo que neutralice tal nivel de toxicidad, ni siquiera del mítico tlacuache. Pero para las demás mencionadas, sí, y cuya proteína podría ser la clave para salvar incontables vidas, convirtiéndose, irónicamente, en aquello en lo que nuestros ancestros ya sabían, en el portador de un fuego que ayudaría a la humanidad. Un prometeo moderno. No obstante, aún sin ello, si no hubiera tlacuaches, la población de los insectos y animales venenosos crecería de manera descontrolada. Y es casi seguro que los accidentes e incluso muertes a causa del crecimiento de la población de animales venenosos para el hombre serían mayores cada año. Claro, si deseas seguirlas cazando y comiendo, es porque quizá también desees tener en tu comunidad grandes nidos de capulinas, alacranes y hasta algunas víboras en la sala de tu casa para pasar un rato agradable, irónicamente hablando. Te recomiendo que si ves un tlacuache en tu casa, cerca de la misma o en cualquier lugar urbanizado, no los mates ni los lastimes. No son una plaga y no representan un riesgo para los seres humanos. Al contrario, probablemente este animalito te traiga más beneficios que desventajas en la zona donde vives. Si tienes gatos, por ejemplo, ponles un cascabel en el cuello o no los dejes salir, ya que estos no solo son depredadores de aves y ardillas, sino también de tlacuaches. También, si has matado a un tlacuache por diversión o por miedo, te has untado su grasa, es que para curarte de alguna enfermedad o incluso has comido su carne, felicidades. Has contribuido, quizá sin saberlo, a un futuro más incierto no solo para ti, sino para toda tu descendencia. Dejemos a los animales vivir. La especie humana no es el único que llora, ríe, siente, piensa y ama. Todos los animales de la tierra sienten como tú o como yo. Ellos tienen el mismo derecho a vivir sobre esta tierra, sin importar si son supuestamente feos, hermosos, útiles o no. Hemos terminado con muchas especies a causa de nuestra avaricia, animales que jamás volveremos a ver, que nuestros descendientes solo conocerán en libros, rompiendo cadenas ecológicas con consecuencias desastrosas que pagaremos por siglos si no es que milenios. Y eso si no desaparecemos antes, porque a pesar de nuestra tecnología, no hemos podido jamás superar nuestra primitiva humanidad. Pues un animal, nos guste o no, son nuestros hermanos hermanas. Tratémosle como tales. Hace mucho tiempo, un hombre que estaba a punto de aplastar a un insecto, un niño le gritó. ¡No lo hagas! ¿Por qué lo quieres matar? El hombre le dijo. Porque es un insecto feo. No me gusta. A lo que el niño respondió. Ah, entonces porque para ti no es bello, no merece vivir. Ya veo. Bajo esa misma lógica, si alguien cree que eres feo, ¿acaso mereces también morir? El hombre, avergonzado por las palabras de este niño, comprendió que tenía razón. Bajo su pie y jamás volvió a lastimar a ningún ser vivo. Por el contrario, desde ese día amó a los animales como hermanos hasta el último momento que caminó sobre esta tierra. Como ese hombre, existe la esperanza de que algún día veamos a los animales no como productos, sino como hermanos, como amigos y no como cena. Como compañeros en un viaje en la evolución de la vida y no como objeto de diversión personal. Pues los animales no son para entretenernos, para subirnos en ellos, para tenerlos en jaulas e incluso para comerlos solo por placer y no por supervivencia. Pues el canto de un ave, la belleza de una rosa, el zumbido de una abeja, el ladrido de un perro, el rugido de un león o el verreo de una cabra, son una expresión de nosotros mismos, una porción de aquello a lo que llamamos Dios, el gran arquitecto o incluso el cosmos. Los animales no preguntan, no critican, dicen mil palabras tan solo con la mirada. Ellos son el espejo de nuestra alma, pues reflejan las emociones que les damos. Si les damos amor, respeto, curiosidad y cariño, ellos no regresarán esos mismos sentimientos. Demos a los animales aquello que creamos que nosotros merecemos, pues a veces creemos ingenuamente que ellos y nosotros desaparecerían. Pero el día que se vayan, cuando el ave no cante, el perro no ladre, el pez no nade o escuchemos más al tlacuache, nos daremos cuenta demasiado tarde que éramos nosotros en realidad los que dependíamos de ellos. Gracias. 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 Gracias.